Hola, soy Rosa Farrás y en la lección de hoy os voy a hablar de la biología molecular del cáncer. El cáncer es un conjunto de enfermedades que se caracterizan por el desarrollo de células anormales que se dividen sin detenerse invadiendo a veces otros tejidos mediante la propagación de las células cancerosas a través del sistema sanguíneo y linfático. Podemos definir tantos tipos de cánceres como enfermos, cada uno con sus alteraciones moleculares y celulares específicas, pero de manera sintética se agrupan por el tejido u órgano en el que se ha originado. El cáncer es una enfermedad genética porque está causado por alteraciones en los genes que controlan la división y el crecimiento de las células. Estos cambios génicos pueden causar que las células evadan los controles normales de crecimiento y adquieran ventajas selectivas que favorecen su propagación. El fenotipo maligno es resultado de lesiones genéticas de tipo dominante o recesivo que pueden ser heredadas o adquirirse durante la vida de una persona. La lesión genética afecta principalmente a protoncogenes, a genes supresores tumorales, a genes reguladores de la muerte celular programada o a genes de reparación del ADN. Estas lesiones pueden ser causadas por errores fortuitos de duplicación del DNA o bien por factores externos como las radiaciones, los rayos ultravioleta, carcinógenos o virus. La carcinogénesis es un proceso que consiste en múltiples etapas que resultan de la acumulación de mutaciones somáticas, es decir, en una primera etapa una célula normal va a adquirir mutaciones que transformarán esta célula en una célula tumoral. La célula tumoral perderá el control de la división celular y proliferará adquiriendo nuevas mutaciones, con lo cual se van a convertir en células genéticamente inestables. Durante esta progresión habrá también una selección clonal donde los clones más agresivos son los que van a ir progresando y formando la masa tumoral que va a estar formada por un conjunto de células heterogéneas. Los protoncogenes son reguladores fisiológicos de la proliferación celular y diferenciación celular. Cuando un protoncogen adquiere una mutación se convierte en un oncogen. Este oncogen va a codificar por una oncoproteína que es el producto del oncogen y está desprovista de elementos reguladores normales, por lo tanto va a favorecer que la célula adquiera capacidades para tener un crecimiento celular en ausencia de señales mitogénicas normales. Como ejemplo de oncogenes encontramos a mic, a ras o por ejemplo el receptor del factor de crecimiento epidérmico. Los supresores de tumores se encuentran en las células normales y generalmente inhiben la proliferación celular y regulan la muerte celular programada o apoptosis. Una mutación o una delección en un gen supresor tumoral aumentará la probabilidad de que se produzca un tumor al perder su función. Un ejemplo de supresor tumoral frecuentemente mutado en cáncer es el factor de transcripción P53 que regula la señalización de la reparación del ADN y la apoptosis, de manera que mutaciones en P53 van a producir células genéticamente inestables. Las proteínas codificadas por los oncogenes y los genes supresores son componentes de redes de señalización que controlan la proliferación, la diferenciación o la muerte celular. Por lo tanto, la mutación en estos genes va a codificar proteínas alteradas que van a reprogramar la señalización celular de la célula, es decir, van a provocar una señalización celular alterada que puede desencadenar el desarrollo tumoral. Por lo tanto, las células cancerosas adquieren una serie de capacidades que determinan su fenotipo neoplásico. Estas capacidades se pueden resumir en autosuficiencia en las señales de crecimiento, falta de sensibilidad a las señales inhibidoras del crecimiento, evasión de la muerte celular programada. Estas células son inmortales, es decir, tienen un potencial replicativo ilimitado, tienen una angiogénesis sostenida y son capaces de promocionar la invasión y metástasis celular. Tienen el metabolismo celular alterado, tienen un microambiente inflamatorio que favorece el crecimiento tumoral y son capaces de evadir la destrucción mediada por el sistema inmune. El conocimiento de las alteraciones moleculares ha supuesto un enorme avance en el conocimiento del cáncer, ya que permite el diseño de nuevas estrategias terapéuticas más racionales dirigidas específicamente a los genes o proteínas alteradas. De esta manera, hoy en día ya podemos hablar de medicina personalizada donde los pacientes pueden ser tratados de maneras individualizadas con medicinas que van a atacar específicamente las alteraciones moleculares de cada tumor.